Hola, seguimos junto a Muki Tenenbaum en esta serie de videos explorando su filosofía, su teoría desilusionista, su teoría misálgica acerca del comportamiento humano, y justamente en este video y en al menos dos a seguir, vamos a hacer un poquito de lo que se llama antropología filosófica, vamos a pensar desde el punto de vista de Muki cómo está constituido, cómo estamos hechos los seres humanos. Así que Muki, empecemos con el funcionamiento humano desde el punto de vista desilusionista, siempre. Bueno, a ver, cómo estamos funcionando sabemos, estamos hechos de átomos, como todo el resto del universo, ordenados de una forma determinada y no de otra, pero lo que vamos a hablar no es el hecho físico de cómo estamos constituidos, como cualquier otro animal, sino la parte, digamos, pensante, emocional, eso es lo que nos pasa en la cabeza, cuando yo digo nos pasa en la cabeza. Y el desilusionismo, la mirada mía es, hay tres, básicamente somos tres computadoras. Voy a explicarlo por qué, voy a dejar la palabra tres, el número tres de costado y voy a explicar. Primero de todo, somos animales. Creo que esto no hay discusión. Como dije, todo es material. Se puede ver en nuestro video justamente sobre materialismo. Somos todo material, no hay almas, no hay dioses, no hay, todo es material. Y la parte más importante es que somos animales. Somos animales como cualquier otro animal, como una abeja, como un mono, como un delfín, como incluso como una meba. Somos animales, ¿sí? Es decir, la base es esta. Y los animales son básicamente computadoras. Esta es la posición mía en el desilusionismo. Realmente los animales son computadoras que corren un programa. Entonces vos tenés un animal que vos sabés exacto lo que va a hacer porque tiene un programa y corre el programa. A veces algún animal aprende cosas, ¿sí? Y entonces cambia su comportamiento. Pero ese aprendizaje es, digamos, poco común. En general ya tiene todo pautado. El león cuando persigue la presa para comerla, está todo ya pautado. Va a reaccionar según lo que la presa haga porque ya está pautado. Eso es lo que yo llamo la computadora 1, en nuestro caso, que es la única computadora que tienen los animales. ¿Pero qué pasa? Nosotros tenemos dos computadoras más. La computadora 2, que es esa que al mirarnos nos reconocemos. Es esa que nos permite ver el futuro y aprovechar la memoria para poder predecir o tratar de predecir el futuro. Esa es la computadora 2. Y está la computadora 3, que es la computadora que nosotros llamamos la conciencia moral. Es esa computadora que nos limita en nuestras acciones, no desde nuestras posibilidades físicas reales, sino la limitación es una limitación moral, es una limitación de reglas morales. La computadora 2 también nos limita, pero nos limita hacia las consecuencias. No siga caminando por ahí porque te va a sacar un pozo, porque yo vi otro tipo cayendo en un pozo ahí. Es la que permite predecir, es decir, las dos vienen a limitar a la 1 de una forma o de otra, a conducirla cada una de otra forma. En este video vamos a hablar hoy de la computadora 1, que es sine qua non. Sin esta computadora no hay computadoras. La 2 y la 3 dependen absolutamente de la 1. Y están de hecho situadas en un lugar físico, en algún lugar, cuando digo lugar pueden ser procesos, todavía no se sabe exactamente dónde está lo que la gente llama la autoconciencia o la conciencia, pero sabemos que está en nuestro cerebro y que responde a determinados impulsos eléctricos y o interacciones químicas. Este cuerpo es el que siente, es decir, si no hay cuerpo no se puede sentir nada. Cuando yo me toco las manos, estoy haciendo dos operaciones, una con la mano que toca y la otra que está siendo tocada. Este es el cuerpo, esta es la computadora 1. La computadora 1 quiere muy pocas cosas. Básicamente las pocas preguntas que se pregunta cuando está caminando es, ¿se puede comer? ¿Duele? ¿O se puede tener sexo con eso? Son más o menos las tres preguntas básicas de la computadora 1. Es decir, es el animal, esa computadora es la que está prescrita. Si la computadora 2 o la computadora 3 no aparecerían por algún motivo físico-químico, igual este animal seguiría viviendo y seguiría tratando de reproducirse, seguiría tratando de conseguir alimentos, pero sin tener conciencia de estar haciéndolo. Cuando hablamos de sonambulismo, y esto es muy importante, el sonambulismo ocurre cuando la computadora 1 trabaja sola, es ella la que trabaja. Cuando somos sonámbulos, somos como animales. Como los animales no sufren, nosotros tampoco. Cuando estamos permanentemente en la computadora 1, lo único que sentimos es dolor. Dolor y sufrimiento no es lo mismo, pero claramente cuando la 1 tiene dolor, responde a ese dolor automáticamente. Si yo toco con el dedo, veo una llama, me voy a quemar, voy a sacar la mano. Esta no es una decisión mía. Yo no lo pensé ni lo decidí. Y de hecho es la más rápida de las 3 computadoras. Es la más inmediata de las 3 computadoras. Funciona enseguida. Funciona mucho antes que las otras 2. La 2 es más lenta y la 3 es más lenta 1, de la cual vamos a hablar en los próximos videos que hablemos sobre la computadora 2 y la computadora 3. ¿Qué opinas de esto, Florencio? Te quería preguntar, tal vez adelantándome un poco a los videos a venir, si de lo que decís hay que deducir que esta computadora 1, que compartimos con toda la vida animal, opera únicamente en el aquí y en el ahora. Está atada a responder a los estímulos presentes en el sentido temporal y en el sentido espacial también. Sí, absolutamente sí, aquí y ahora, pero entre esos estímulos están las directrices de la computadora 2 y la de la computadora 3. Es decir, si bien la 2 ve el futuro, para la 1 todo ocurre ahora, no hay otro momento. Todo ocurre, la palabra aquí es obvia, si es ahora, por supuesto que es aquí. Es decir, no hay futuro, el animal no tiene un futuro, no existe, no tiene un pasado, no tiene un futuro. La memoria es otra cosa en un animal, la memoria es un lugar donde se depositan los cambios en el programa de computación y nada más. Eso es la memoria. Esto puede ser también, por supuesto, la memoria de un perro que reconoce a su jefe o que reconoce un nombre cuando lo llaman. Estamos hablando de aprendizaje, pero es hasta ahí. La computadora 1 no tiene otra cosa, pero aparte no se sabe. Esto es muy difícil, porque todos nosotros, los que estamos viendo este video, no sabemos. Si alguno de los televidentes pone al perro, yo le aseguro que el perro, la video no va a hacer nada para él. Absolutamente nada. Por supuesto, uno dice, hablamos. Bueno, el oro también habla. La facultad de poder emitir sonidos con las cuerdas vocales y hablar, etcétera, es una facultad física. Pero claramente, si no habría computadora 2, computadora 3, no habría idioma, no habría lenguaje. Habría, quizás sí, una forma de comunicación como las hay entre todas las manadas, pero es una comunicación automática, nunca volitiva. Excelente. Seguiremos entonces con la segunda y la tercera computadora que operan en red con esta primera. Gracias. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Síguenos en Facebook y en LinkedIn.